La Casa de La Habana 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 El Coiba El Coiba Vos también sacate una foto, Gucci No, pero yo solo la foto, ¿eh? No, yo sí, sí, yo también, yo sola Mirá quién está acá, Gu Abajo el Che El Che y Maradona En la misma pose No, no me digas que estuvo Maradona acá Y sí, estuvo acá, ¿cómo no va a estar acá? Ah, no, entonces me lo voy a No sé, así, ¿cómo? Amo a Maradona yo, no digas eso Sí, ese también Sí, ese también Es un tío Acá tiene el pecho cabano Con Coiba ¿Qué se llama? Coiba Ah, mami Es así, ¿verdad? Mirá Acá el humo Y acá... Ok Así se ve Así Oh, guau Porque acá se corta la manito al revés La manito al revés La manito sí Ah, claro Como se nota que nunca fuimos por rosa En su vida A ver, ma Mirá lo que es ese habano El mejor habano ¿Cuánto sale un habano de esos? Uf, ese está sobre los 30 y algo De dólares Guau, mami Bueno, una foto Las caras vacías de habano Para decorar el tello Claro Bellísimo Qué creativo Qué bonito Este es con Pai Segundo, ¿no? Sí Es con Pai Segundo Ah, lo vi por las leyes Sí Y aquel es con Alejandro Rovaina El mismo que está en el cuadro Este Este Chema, acá va la vana Chica, ahí va, eh Ahí La cara que pone Ahí va Ah, qué linda Otra ¿Maradona estuvo acá, no? No No, no, no Todas estas fotos son de personalidades del... Bueno, del deporte, de la cultura Sí Que tienen o han tenido que ver con la lavano Que les gusta, que lo han fumado Claro Miren Este es el mejor habano del mundo El Coiva Un habano sale 33 dólares Yo no sé fumar, no fumo Nunca fumé habano No sé cómo es Pero Estamos en Cuba Y si estamos en Cuba Por lo menos para la foto Para ustedes Para el video Tengo en la mano El mejor habano del mundo El Coiva Entonces también es malo Sí Porque el habano... ¡Ah! 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 ¿Cómo es tu nombre? Yo le explicaba a ella Miss Belle Miss Belle, qué lindo nombre Gracias Yo le explicaba a ella Lo importante de las condiciones Para mantener el habano Estamos hablando de temperatura y de humedad Uh-huh Necesitan estar entre... En el caso de la temperatura Entre 16, 18 grados de temperatura constantemente Y la humedad entre 65 y 70 Un exceso de humedad es malo Porque el habano absorbe la humedad del ambiente Y se revienta Se rompe la hoja ¡Mmm! Y si la humedad es muy baja Pues entonces se reseca No lo puede fumar No puede tirar Y también se parte en las hojitas Entonces... El tema de la temperatura Los habanos vienen de la... De la fábrica Con insectos que viven dentro de las hojas Normalmente son hojas Claro Y entonces... Si no están dentro de esa temperatura Pues los insectos se reproducen Y empiezan a comer Y a picar el habano De ahí la importancia De mantener esas condiciones Y el coiba Porque es el mejor El coiba Se diferencia del resto de las marcas Por el proceso Para confeccionar un coiba Pues se necesita... Se escogen las mejores hojas De las mejores vegas Los mejores torcedores Los tuercen Y entonces... El proceso también es diferente Porque normalmente Las otras marcas Llevan un proceso De doble fermentación Al caso del coiba Le dan una tercera Y eso le aporta Un sabor distintivo Le aporta un sabor Más... 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 Más suave, no? Si No El coiba Cinco Sí ¿Se puede pagar en efectivo? Debe ser por tarjeta A ver, muestranme uno A ver cómo es el... La formita Aunque sea Que me hacemos la... La formita Que me hacemos la... La formita Ay, qué lindo Ese color es hermoso La voz Qué bonito Qué olor a hombre El que fuma un habano Ay, mamá, olor a hombre Qué machista ¿Entraste ahí adentro? Ah, no Ah, vení ¿Se puede? Para, para, mami No, mami Se van a hacer algo Esto vendría a ser El lugar donde... El humidor El humidor Sí Donde se guarda... Uy, mami, mirá Sentir el aroma Los habanos con la humedad Que decir Y la temperatura Esto tiene que ser constante A esta temperatura 16, 18 16, 18 Sí 16, 18 Ahí está Entre 60, 70... El humificador Y la temperatura Si la humedad Se separa Y sobrepasa los niveles Establecidos Pues entonces se usa Un deshumidificador Que sería para extraer La humedad del... Estos también son conocidos Montecristo Sí, Montecristo es muy famoso En Montecristo también Muchas gracias, Miguel Sos un amor Gracias a ustedes Montecristo conocido, mamá Sí, Montecristo Bueno, de hecho El Montecristo número 4 Es el habano Más vendido en el mundo Te das cuenta, claro Yo lo voy a nombrar Sí, es el más vendido en el mundo Mira vos Sí ¿Y cuánto está más o menos? Eh... Independencia de la medida Es un poquito más barato Que el coiba Por ejemplo 6,50 7,50 Un habano Uno Ah, no... ¿Y viene por cajas de cuánto? Viene por cajas, cajas de 25 ¿Todos de 25? Algunos vienen en cajitas de 10 Ah... Otros en cajitas de 5 ¿Y cada uno de esos sale? Eh... A 7,50 Más o menos Más o menos 9,50 Independencia del tamaño 10 o 12, claro Sí Estaban Están A 15 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 Muchas gracias por el tiempo que me regalaste Por explicarme esto de la vano Que nosotros de los argentinos La mayoría no conocemos demasiado el tema Pues es un tema apasionante Realmente es apasionante Muchas gracias Gracias a ustedes Esto fue todo por hoy Gracias por estar ahí Gracias por acompañarme Gracias por formar parte de mi mundo Si todavía no formas parte de mi mundo A partir de hoy formes parte de él Te espero en un próximo video Cuídate mucho Chau Si te gusta mi trabajo Ayúdame Suscribite y unite a mi mundo Muchas gracias